Bueno chavales, aprovechando que tenéis un 10% en todo el stock de corales en web vamos a hacer un vídeo repasando algunas piezas que están así interesantes al menos desde mi punto de vista, las piezas más chulas que podéis encontrar por si tenéis dudas y os ayuda a decidiros por alguna piececita Trachis que tenéis en web Estas están, como veis, sanísimas, espectaculares Estas dos están de escándalo Fin harina Fin harina única Poquitas se pueden ver como esta Lila y verde, espectacular Seguimos Fin harina de centro rosa También tenéis rojas completas Chalices Vamos a ver un par de ellas Están muy chulas Puede que encontréis pequeñas diferencias con las que veáis en web Y es simplemente porque animalitos que están aquí algunas semanas van creciendo Pero es lo que vais a recibir Es lo que lleváis Esta está súper, súper chula Además Y está chula, grande Esta agonia estrella también está espectacular Muy, muy chula Tamañito chulo en su base Va acompañada de No es tuvi por a música De otro coralito Pero bueno Lo importante es la agonia estrella Está espectacular Otro tipo, pachiclabularia Pero es tuvi por a música Esta cipa estrella está chulísima también Más cositas que tenemos por aquí La australomusa Es una auténtica pasada Una pasada de piezas La cantastrea de chinata La pumping jack Que tenéis ahí Está espectacular Toda tapizada Recubierta Grande Color guapísimo La piecita de ricordea Esta yuma Que tenéis en web Que está súper bien de precio Con mucha ricordea Las pleno giras Espectaculares Tenéis Ahora con la ofertita Creo que hay alguna Una que se queda en 89 eurito La más pequeñita de las tres Pero bueno Como veis Se están poniendo las tres igual La ofileas tremendas Mirad que tamaño Y que color Más guapa Esta está súper chula Con el ribete azulado Rojo interior Esta naranja está espectacular Y como veis Un tamaño Un señor tamaño De pieza Con un precio muy chulo La bicolor esta También está preciosa Y la rainbow inferno Que vamos a ver Que está espectacular Y luego por último Tenemos aquí unas eufilias Que bueno Es un notebook Nos queda una Muy chula De las rastras verdes Muy bonitas también Un color muy chulo Con las puntas rosas Y luego Las parancoras hammer Que son una auténtica delicia Fondo dorado Con los tips morados A ver si puedo escoger una Sin que se cierre mucho Una pasada Pues nada chicos Espero haberos echado un cable A poder visitar la web Con un poquito más de criterio A la hora de elegir Vuestras piezas Y nada Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video